...del catch de toda la vida y ha traído algunos amigos aquí, yo estoy como medio cagado porque me pusieron en el medio si, me parece que me rodearon una manzana pero usted tiene por donde escaparse si, yo tengo acá una alcantarilla pero si vos no estás en el medio, se puede armar así que me parece bien que estén así separados porque acá estamos con Biloni me lo presentaste tú claro que si, ahí está Biloni señores, entra con su moto a los estudios de la pop y lo está recibiendo Diego Corón, el abrazo de Biloni ¡Qué lucha que vamos a tener hoy en el estudio! ¿Bueno Biloni, todo bien? Bien, bien, todo bien qué recibimiento, eh aparte de qué recibimiento, lo vamos a recibir bien porque si no, entonces nos dan vuelta y... ¿Quieres tomar algo? yo lo trato bien Beba, pregúntele a ver si quieres tomar algo ¿Qué te pasó en la garganta? No, pero es Beba es nuestra vestida Es mi hermana, es mi hermana y tenemos también al primo del otro lado de Corón cuidado señores es todo lo contrario, Babiloni ¡No! Ahí está el primo, señores no amenace a Corón cuidado Diego cuidado Diego, por favor acá estamos con el primo hola, ¿cómo le va primo? ¿Qué te importa? ¡No! empezamos mal y la parte que pasa, yo tengo que charlar con él porque vino al estudio de radio dijiste unos amigos yo amigo tuyo no soy y el muchacho ofreció algo para tomar y ya que está tan al pedo ¿por qué no me trae? ¡Eeeh! Mira, primero que esté al pedo y se la radio no se dio cuenta todavía tampoco andan vociferando que esté al pedo Bueno, aquí estamos con Babiloni y con el primo y con Eduardo Uni que están preparando para el Luna Park ¿Qué es cuando, Edu? El 10 de octubre a las 4 de la tarde va a ser la tercera vez que nos encuentren en el Luna Park estamos felices para nosotros cada Luna Park es como un mojón en el camino y bueno es un paso más con 100% lucha y bueno no sabemos hasta dónde ni hasta cuándo pero hay que seguir adelante Bueno, viste que son unas pocas cosas que no los agarró ni la inflación ni el index sigue siendo 100% lucha no es 96% No baja el porcentaje Claro, claro en ese aspecto sí pero nos agarró el año pasado por ejemplo en la segunda película la gripe A y nos dejó peor que con la gripe A muy acostados Claro, ustedes hicieron dos películas y en la segunda película en las vacaciones de invierno del año pasado claro, fueron complicadas y sí nadie iba al cine había mucho miedo y después no se pudo recuperar eso es decir es una película de vacaciones de invierno para decir todos los pibes para todas las funciones del día pero vos sabés que película que ingresa en el circuito de cine una vez que la vieron ya está, no se repite y bueno se hace muy difícil reponerlo es muy difícil de las cosas de los laburos tuyos Edu porque vos sos un tipo que viene laburándose bastante y en muchas cosas de todo tu laburo ¿este es el que más disfrutás? Mirá yo siempre cuento esta anécdota porque es un poco lo que me pasó con vos que nos conocemos de hace mucho y desde antes todos los que me conocen saben que soy un loco de la lucha que he practicado que me venían a pegar ahí en Videomatch hacían el pasillito ¿te acordás? y era péguenle a Usni y bueno y salían todos volando y era muy gracioso Villaruel Claudio era el productor de Videomatch y un día me llama a su oficina yo estaba haciendo Vale la Pena con Yanola y con Anita Martínez y me dice ¿vos estás de productor ahí? sí, sí, sí y me dice te voy a cumplir el sueño de tu vida y digo ¿de qué me está hablando? vamos a hacer el programa de lucha que vos siempre soñaste y salió ahí y bueno y le dimos para adelante eso es la cosa de Claudio él se acuerda alguna vez seguro se acuerda y mucho tiempo después dice che vení que quiero hablar con vos exacto exacto y fue así y vos no te esperás pensé que me iba a hablar de cualquier otra cosa y salió esto y bueno entonces me puse a laburar con los personajes vos estás metido en la creación de personajes sí, sí la música en realidad es un proyecto que uno lo va empujando somos pocos y bueno y tratamos que salga lo mejor posible Videomatch muchos ayer conté a un par digo che me venía bien Eduardo y dice ah che pregúntale por tal cosa y yo no sé si te dan ganas de hablar de esa época pero no hay problema no hay problema saltó uno y dice obviamente mientras no me comprometo no, no, ok una de las frases era la tecnología está de nuestro lado él siempre él siempre te respondía la tecnología está de nuestro lado claro, bueno pero esa frase las reuniones de producción eran muy solemnes Tinelli fuera del ámbito del estudio un tipo muy serio era todo a cara de perro ahí todos cada uno tenía que aportar lo suyo en el programa y había que aportar y había que aportar entonces con el gordo Toti como todo era tan solemne yo le digo bueno hoy voy a meter la palabra en lo que voy a decir voy a meter marmolado esperá que yo vaya a meter marmolado en algún momento de la conversa y cuando lo tiraba se morían y no entendían de que se reían no sé el gordo Toti y los demás lo mismo hoy le voy a decir la tecnología está de nuestro lado había algo voy a decir esa frase y quedó bueno y se mataban de risa y bueno uno de los productores que compartía con vos contaba ayer que en un momento